Tu voluntad es muy agradable, perfecta. Gracias Dios. Te dije al Señor que quería paciencia, y Él me dijo que no, la paciencia es producto. De la atribulación, la paciencia es producto de la atribulación. No se concede, conquista le dije al Señor que quitará mi orgullo. Y Él me dijo que no, que es algo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riqueza, y Él me dijo que no, y aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre, y Él me dijo tranquilo, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo, a mi tiempo, yo hablaré desde los abuelos, porque yo soy, y yo va todo con las manos arriba. Al fin ya he comprendido, a ser tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti en mí manda, Dios va. Te dije al Señor que sanara esta tierra, y Él me dijo que no, que primero había que humillarse. Quise humillarse, quise humillarme el pueblo sobre el cual, y no me sirvo caos. Yo sanaré su tierra, y lo perdonaré, arriba, 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 así he comprendido. Dios, sé tu voluntad, eres mi dueño y mi guía lo eres tú. Dios, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti en mí manda, Dios va. Dios, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí en ti en mí manda, Dios va. Dios, lo que el Espíritu diga, yo le pregunté al Señor, y si me amaba, y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo Hemos aprendido a contentarnos Aunque me diga que no Al fin he comprendido Hacer tu voluntad Que tú eres mi dueño Y un día lo eres tú Lo que el Espíritu diga Y eso se hará Porque aquí en ti En mi manda Dios va Dime Antonio Que Había comprendido Hacer tu voluntad Que eres mi dueño Y un día lo eres tú Lo que el Espíritu diga Y eso se hará Porque aquí en ti Y en mi manda Yo voy a Que eres mi dueño Que eres mi dueño Y eso se hará Que eres mi dueño Yo voy a que eres mi llego El Espíritu diga Que eres mi dueño